Ha habido avances importantes, por ejemplo, está reconocido mucho a nivel internacional la nueva ley de acceso a la información pública. Los promotores de la iniciativa prácticamente recomiendan trabajo en equipo a las instituciones encargadas de investigar y combatir la corrupción entre estas Corte Suprema y Fiscalía. El Ministerio Público dice que sí lo hay y literalmente a las pruebas se remite. Anteriormente hemos visto cómo han empezado a surgir estas coordinaciones entre probidad y fiscalía con la remisión de las revisiones patrimoniales que ha hecho la sección de probidad y las ha remitido posteriormente a fiscalía. Se dedicará a dar una respuesta legislativa a determinadas necesidades que se han advertido sobre las más novedosas técnicas de investigación, sobre tipologías diferentes, sobre corrupción, blanqueo de capitales y otros delitos financieros. Pero está a la sombra de una ley de probidad recién aprobada, supuestamente restando poderes a la sección de probidad de la Corte Suprema, eliminando juicio civil contra posibles responsables de corrupción y allí se visualiza un desacuerdo interinstitucional. No sería apropiado en este momento pronunciarnos al respecto porque hay un proceso de inconstitucionalidad en el que tendrá que la fiscalía tener participación. ¿Cómo esto podría afectar iniciativas como las que ustedes están planteando? No tiene por qué afectarla. Cuando proceda la Corte Suprema, entiendo que esta ley hay un recurso de constitucionalidad pendiente, la Corte se pronunciará y una vez que se pronuncie veremos cuáles son los siguientes pasos a seguir. Y es aquí donde surge la pregunta a raíz de estas iniciativas a los representantes de la ONU en El Salvador. Si es necesario, como al estilo Guatemala, crear una comisión contra la impunidad. Esto respondieron. Crear a un ente así es la decisión soberana del Estado salvadoreño. Al final del día, al final de cuentas, lo que todos buscamos es un sistema nacional que funcione bien. Este proyecto de ninguna de las maneras pretende dirigir a El Salvador hacia la creación de una comisión de la índole que ustedes están planteando. Pese a esto, Naciones Unidas no quitará, según sus representantes, el dedo del renglón en el marco de la respuesta desde la Corte Suprema de casi una veintena de informes sobre posible crecimiento de patrimonio ilícito de funcionarios y exfuncionarios. El tema aún sigue investigándose. Para el noticiero, Paola Alemán.